Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Karla y el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje inspirado en la temporada de otoño. La verdad es que otoño e invierno son de mis temporadas favoritas porque soy de las que aman el frío, entonces desde que pensé en la idea de hacer este maquillaje me encantó. Como saben, otoño es como de tonos naranjas, cafés, verdes, doraditos, más o menos algo así, entonces es lo que quiero plasmar en el maquillaje de hoy. También como se dieron cuenta, esta vez comenzamos diferente, pues no traigo nada de maquillaje en la cara, pero igual ya sé que tal vez vieron la miniatura del video y ahí se van a dar una idea, pero es sorpresa y quiero que vean como todo el resultado al final. La verdad es que es algo súper bonito, súper sencillo, muy ad hoc con la temporada como les dije, entonces espero que les guste bastante y acuérdense que si les gusta ver contenido como este, los invito a que se suscriban a mi canal, en la parte de abajo hay un botoncito, es totalmente gratis, y que prendan la campanita para que les llegue la notificación y ya no se pierdan ninguno de mis videos. Igual también les invito a que vayan y me sigan en mi Instagram, se los voy a estar dejando por aquí porque también les dejo algunos tutoriales por allá y pues nada, ahora sí vamos a comenzar con el video. Bien, pues lo primero que voy a estar haciendo es aplicar este suelito de Dirty Nari, este es de Neasinamida, en la parte de la cajita de información les voy a estar poniendo el Instagram de la persona con la que lo pueden conseguir, a un súper buen precio, lo que yo hago es aplicar unas gotitas en diferentes puntos de mi rostro y después lo voy a esparcir con mis manos hasta que se absorba súper súper bien. Ahora voy a estar poniendo mi cremita hidratante y voy a estar ocupando esta de L'Oreal, que es la Hidratotal 5, esta me gusta mucho porque como su nombre lo dice hidrata, pero al mismo tiempo te da un efecto como matificante en la piel y una de las cosas que me gustan bastante de esta crema es que te da el efecto como de rellenar poros, hace que la piel se te vea súper súper lisita. De igual forma lo voy a estar esparciendo con mis manos. Ahora como primer mi favorito, el de Diamond Beauty ya saben, después que seco voy a estar poniendo mis correctores que es el Shape Tick de Tarte y este de L'Oreal, ya saben que uno lo ocupo para iluminar y el otro pues para que también no se vea muy muy claro el corrector. Voy a estar difuminando después con mi esponjita húmeda de Real Techniques. Ya saben que la esponjita siempre debe de estar húmeda para dar un aspecto mucho más natural a la piel, que el maquillaje se vea mucho más profesional y pulido y que además también no absorba tanto producto. Para fijar todo esto voy a estar utilizando este polvito translúcido de Too Faced. Este es el Peach Perfect. La verdad es que este es de mis polvos favoritos porque siento que le da un aspecto súper bonito a la piel. Como su nombre lo dice, te deja la piel como de durazno, súper bonita, súper lisita, sin ningún poro, sin nada de imperfecciones y voy a estar haciendo baking pero también voy a estar poniendo un poco en todo el rostro con la misma esponja húmeda. Ahora vamos a pasar a lo más importante que son los ojos y voy a estar utilizando esta paletita de Tarte, que es la Tarte's Pro. Voy a estar utilizando esta sombra como naranjita y la voy a estar poniendo en la cuenca pero la voy a estar poniendo con una brocha difuminadora algo amplia porque no quiero que quede concentrada solo en la cuenca sino que quiero que el efecto de la sombra quede más arriba pero que se vea como muy muy bien difuminadita porque voy a estar poniendo otra entonces quiero darle ese efecto mucho más pulido. Voy a ir poniendo más sombra y difuminando hasta alcanzar la intensidad que a mí me gusta y ya que logré eso voy a pasar con una brochita difuminadora totalmente limpia para difuminar un poquito más los bordes que todo se vea más pulido y después voy a estar utilizando esta paleta de Dose of Colors que es la Frankation voy a estar utilizando ese cafecito ese tono si va a ir principalmente concentrado en la cuenca no quiero ni bajarlo ni subirlo de más porque quiero dar ese efecto además de que también quiero que quede muy bien concentrado en lo que es la esquina exterior del ojo para enmarcarlo un poquito más ya que quedó el efecto como a mí me gusta voy a pasar a aplicar esta sombra entre doradita y verdosa la voy a estar poniendo con el dedo porque al ser metálica tiene mayor pigmentación y la voy a estar poniendo en el primer tercio del ojo que es la esquinita de adentro voy a volver a la paletita de Tarte y voy a estar poniendo esta sombra entre azul verdecita café es como súper holográfica tiene muchísimos tonos y se ve muy bonita esa la voy a estar aplicando en el segundo tercio del ojo pero sin llegar hasta el final regresamos a Frankation para poner la misma sombra cafecita para difuminarla con la metálica azul y vean así es como nos queda ahora con una brocha sueltita voy a estar retirando todo el exceso de polvo translúcido lo voy a estar difuminando súper súper bien lo voy a estar distribuyendo en toda la cara y que no me vayan a quedar como parches blancos ahora pasemos a las cejitas voy a estar utilizando estos dos productos primero voy a cepillarla súper bien y voy a rellenarla con el polvito ahorita salgo súper rápido ya saben que si quieren saber un poquito más a detalle cómo es que hago mis cejas en la cajita de información está el link directo para mi video de mi rutina de cejas para que vayan y lo chequen y con el polvito es lo único que hacemos rellenamos y difuminamos con el spoolie para que ningún trazo nos vaya a quedar muy marcado y la ceja pues se vea mucho más bonita y así nos vamos con el mismo los mismos pasos hasta alcanzar la intensidad que yo quiero y que se vea como a mí me gusta ahora voy a estar ocupando este lapicito es de la misma marca de Italia Deluxe este lo ocupo para definir un poco más la ceja para trazar como la parte de abajo la parte de arriba incluso hasta hacer el efecto de pelitos porque el lápiz me da ya que es muy finito voy a regresar a los ojos y a mi paletita de Tarte y con la sombra que aplicamos en la cuenca para hacer la transición la voy a estar poniendo en la parte de abajo con esta brochita súper pequeñita voy a poner este delineador de Bisú en la línea inferior del agua es como un tono verde bandera metálico que se ve súper bonito y pasemos a los contornos para eso voy a estar ocupando mi bronceador de Anastasia con esta brochita angular lo voy a estar poniendo debajo de los pómulos ya saben que esto es para dar el efecto de un rostro más como más afiladito de los lados que se vea mucho más delgado igual también lo aplicamos en la mandíbula para dar el efecto de que no tenemos papada de que el rostro también se vea más delgado de la parte de abajo y con el mismo bronceador pero con una brochita más pequeña voy a estar haciendo mi contorno de la nariz aplico a los lados para dar el efecto de nariz más pequeña también en la parte de abajo para hacerla parecer más respingada y nos aseguramos de que quede todo súper bien difuminado para que obviamente el contorno se vea lo más natural posible ya saben que ponemos la intensidad que queremos hasta que nos guste cómo es que se ve y difuminar y difuminar voy a estar poniendo este rubor de L'Oreal es un tono durazno súper natural y quiero aplicar este porque pues ya es otoño y ya saben que ahorita pues no nos vamos a ver ni muy bronceadas ni con mucho colorcito porque pues ya se viene el frío entonces sentí que este rubor iba a quedar perfecto porque se me hace un tono súper sutil pero con el tono naranjita de otoño de iluminador uno de mis favoritos champagne pop lo voy a estar aplicando con esta brochita difuminadora para que quede más concentrado donde yo quiero pero eso sí en circulitos para que se vea bien difuminado y ya que están todos los polvos a fijar con el diamond beauty en mis lagrimales estuve poniendo esta sombrita de la paleta de Tarte para iluminar es como doradita la voy a estar poniendo también en el huesito de mi ceja para iluminar también voy a estar enchinando mis pestañas y voy a estar poniendo un glitter este delineador de glitter voy a estar haciendo una línea súper sutil solo en la parte de arriba de donde aplicamos la sombra doradita verdecita y ahora sí pongo rímel voy a estar ocupando este de prosa que es el de cepillo de silicón que la verdad es que me ha gustado un montón creo que se ha vuelto uno de mis rímel favoritos se los recomiendo bastante si lo pueden conseguir en donde vive comprenlo de verdad se los juro que no se van a arrepentir si se me corre un poquito pero no tanto pero la verdad es que le pongo arriba tantito del de real de benefit y me aguanta perfecto todo el día para peinar mis cejitas voy a poner rímel transparente este lo compré en el super la verdad es que no sé ni de qué marca es ni nada solo lo vi y lo empecé a utilizar y se los juro que me gustó un buen si llego a saber de qué marca es se las voy a poner ahora para ya casi finalizar voy a estar poniendo este labial de milani este es un tono como cafecito nude es en tono en acabado satinado perdón pero ya saben que a mí me encantan los labios gloseados entonces voy a poner este glosecito de tart este me gusta mucho porque siento que se parece al tono de labial pero trae unas partículas como de glitter doraditas pequeñitas que obviamente le da muchísimo más volumen al labio lo voy a estar aplicando y ahorita ven como queda todo antes de que se me olvide una capita del rimel de real de benefit para que me aguante todo súper bien y nada se me vaya a correr un poco más de cerca así es como quedó todo súper bonito muy otoñal en tonos cafés si les gustó el video regálenme un like en la parte de abajo coméntenme qué fue lo que más les gustó compártanlo suscríbanse y nos vemos prontito en el próximo bye